Lo que sí y lo voy a decir también con claridad es que yo denuncié a Nicolás Maduro en esta corte hace cinco años y hemos visto avances en el sistema penal internacional. Como jefe de Estado, invité a otros jefes de Estado para que se unieran a esa denuncia y la hicimos, como también la hizo en su momento el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que esa investigación avance, avance hacia sanciones, porque estamos hablando de la peor dictadura que ha visto América Latina en su historia reciente y yo tengo la confianza de que el sistema penal internacional va a seguir no solamente dando resultados, sino que vendrán procesos mucho más contundentes contra los autores de esos crímenes y por supuesto empezando por la cabeza de esos crímenes que ha sido Nicolás Maduro. ¿Cuál es mi rol? Ser prudente, dejar que la justicia avance con todas las garantías y con su imparcialidad, pero por supuesto cuando viene uno a esta institución y hemos visto que en estos cinco años se han dado pasos significativos, queremos que ese proceso continúe.